Y bueno amigos, de nuevo me acabo de robar el canal de Minimarvin, porque el día de hoy voy a hacer un video donde quiero ir a besar a Minimarvin, a Minimarvin, no, a Minimarvin no, no, él no, él me cae mal, él me cae pésimo, quiero besar a Nami.es, como la hemos convertido, si no han visto el video anterior, váyanlo a ver, por aquí se los voy a dejar, así que vayan a ver el videito, y como creamos, bueno, Nami ya tenía una como basecita ultra secreta, miren nada más, así que vamos a subir con Nami a ver si está, y le vamos a explicar, y le vamos a decir, que a ver si nos, bueno, creo que la voy a tener que invitar a una cita, no puede ser, bueno, no importa, aunque sea por un besito de esa Nami.es, yo si quisiera, ay, hola, a lo bueno que soy un .es y puedo romper, hola, hola, Nami.es, ¿cómo estás?, jajajaja, hola, Minimarvin.es, aquí estoy planeando lo que haré el día de mañana contra Nami, uy, muy bien, esos son unos tontos, la verdad, eso yo estoy planeando muy pronto adueñarme de esta ciudad para que Marvin.es, bueno, Marvin.es soy yo, ¿verdad?, es que me confundo, hoy ando muy tonto, está raro hoy, está muy raro, perdóname, perdóname, es que la verdad, no sé qué hacer, porque la verdad, Nami.es, desde que te tengo conmigo, y desde que te convertí, este, he querido salir contigo, no sé, algún día era hacer una maldad, algún día era, no sé, a comer algo, este, a hacer cositas, ¿no?, ¿no te gustaría? Me encantaría, porque así podríamos unirnos, y poder vencer a Nami y a Minimarvin y a esos panzones, y tener la ciudad solo para nosotros dos, Y poder planear todo, Nami.es, eso es lo que yo quisiera, la verdad, sí, jajajaja. Chócalas, muy bien, chócalas, pero bueno, Nami.es, sí, este, entonces, ¿aceptas salir hoy conmigo? ¿Es una cita? Eh, yo creo que sí, yo creo que las cintas son para tontos, pero esto es más que una cita, es una planación de algo, es una juntación de nosotros dos. Entonces, sí, sí quiero, ¿a qué hora tengo que ir o dónde? Yo vengo por ti, no te preocupes, yo vendré por ti, Nami.es, sí, ¿ok? Muy bien. Ok, me voy a ir, nos vemos más tarde, ya me voy, este, ahí te cuidas, que salgan bien tus planes, bye. Nos vemos, Minimarvin.es. Uy, 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 mire mis, ahora sí que la maldad, sí, se pudo, sí, se pudo, entonces, este, ¿qué voy a hacer? No sé lo que voy a hacer, mmm, eh, yo que me acuerde una vez, este, Marvin hizo una cita con Nami, ¿no? Mmm, vaya, vaya, yo creo que vamos a ir a agarrar ese lugar, lo vamos a buscar, y lo vamos a transformar en algo bonito, para mí y para Nami.es, claro que sí, jeje, ok, vamos a buscarlo entonces, vamos allá. Bueno, amigos, lo hemos encontrado, aquí está el lugar, miren, aquí están sus sillones feos, horribles, que no me gustan, fúchila, esto lo vamos a quitar, esto no sé si quitarlo, quizás sí, también hay que quitarlo, todo esto hay que quitarlo, porque está horrible, ¿a quién le gustan las flores? A nadie, a nadie le gustan las flores, mmm, a ver, quitamos esto por aquí, esta sí se ve fea, así que sí me gusta, estas no, porque son bonitas, bueno, entonces vamos a empezar con la decoración, amigos, esto sí le va a llamar la atención, no estas cosas todas feas, a ver, ponemos esto por aquí, eso lo quitamos, fúchila, unas de estas por aquí, uff, va a quedar fachera, Ok, ponemos estas por acá, bien, bien, que todo se vea muy perfecta para, bueno, no es nuestra cita, sino nuestra juntación de Nami.exe, en Marvin.exe, listo, y hacemos una mesa más grande que la de esos tontos de Marvin y Nami, no, fúchila, fúchila, por aquí ponemos la fogatita, por acá ponemos a alguien, por aquí ponemos a este, Este, estas nos van a alumbrar por aquí, listo, uff, esto sí me gusta, esto sí está bueno, ok, listo, esto lo vamos a poner de este lado, y esta la vamos a poner por aquí, con esto ya la tenemos, con esto ya, hasta se va a casar con nosotros, ok, listo, esto por aquí, esto por acá, Uff, uy, perfecto, y hablando de casamientos, a usted les gustaría que Nami y yo tuviéramos un hijo, y nos casáramos, como punto ese, wow, estaría genial, así que comenten, y hacer nuestra boda, y hacer muchas cosas, que claro que sí, ok, vamos a poner esto por aquí, esto por acá, más por aquí, listo, listo, perfecto, Y la comida, la comida, no hay que preocuparnos, eh, podremos comer lo que queramos, a ver, vamos a sacar más comidita, am, esto no me gusta, esto está feo, está horrible, eh, eh, ¿dónde está la buena comida? Eh, por aquí no, a ver, pollito, pollito, está bien, es delicioso, unos de estos, otros de estos, eh, ¿qué más? Unas carnes, claro que sí, unas coca craft, y unos de estos, ok, uy, este está enorme, este no va a caber en la mesa, ok, creo que le pondremos una mesa aparte a este cerdito, que va a ir por acá, perfecto, ok, cerdito, tú por allá, eh, estas cosas por aquí, uy, miren, miren, nada más, Nuestro pollito por aquí, eh, una carnita por acá, nuestra coca craft, listo, uy, 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 y estas, pues, que luego las guardemos, ¿no? Vamos a ponerlas aquí, listo, y ahora sí, vamos a esperar a que se haga un poquito más tarde, iremos por Nami.exe, para nuestra gran cita, bueno, no es cita, es ese, reunión, sí, reunión de .exes, Y a ver si nos da un besito, ¿ustedes creen que si me da un besito? Vamos a ver, vamos por ella, ok, amigos, hemos llegado por Nami.exe, y por fin se hizo la noche, lo que me gusta, lo que me encanta a mí la noche, ok, vamos por Nami, a ver, ¿por dónde está Nami? Uy, este hospital está horrible, todo así, pero lo bueno de aquí es que, ay, ay, uy, no, a mí nadie me espanta, eh, eres muy buena .exe, uy, uy, muy bien Nami, ya estás preparada para nuestra noche, nuestro día. Sí, muy preparada, estoy muy ansiosa por, porque juntemos nuestros poderes, mira, te tengo un regalo. A ver, qué regalo, qué regalo, me gustan, oh, ¿qué es esto? Se lo he robado a Marvin para que lo destruyas en su cara y llore mucho. Oh, muy bien Nami.exe, tú sí sabes, me enorgulleces, así que mira, vente, te tengo una gran sorpresa, muy bonita, digo, muy, muy horrible, muy fea, muy, muy anochecística, ¿te gusta? Ah, sí, sí, me gusta mucho, quiero verla. Sígueme Nami.exe, ven conmigo, uy, 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 casi la riego, no, hombre, de veras, uy, 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 vas por acá. Ok, Nami.exe, hemos llegado, mira nada más, todo esto, mira tantas cosas, tan, tan horribles, tan feas, tan rojas, así como nosotros, ¿ya viste? Me encanta, y mira este cerdo, tiene los ojos rojos, uy, está todo muy, muy horrible, me encanta. Está fenomenal, ¿verdad? Y nuestras sillas son las mejores, están hechos por vampiros y muchas cosas más, vaya, vaya. Me encanta. Qué bueno que te guste, porque la verdad, debemos de hacer planes maléficos para acabar con Nami y ese Marvin que me, uy, me caí muy mal, la verdad. Ay, a mí también, nada más se la pasa con Nami, nunca la deja sola, yo la quiero, la necesito sola para poder librarme de ella. Ya lo sé, yo también, y siempre se la pasa con esa Nami, debemos de hacer algo, juntarnos y planear algo, Nami.exe. Sí, hay que separarlos de una vez por todas. Yo digo que hay que ir por sus amigos, y hay que secuestrarlos y que vayan por ellos, yo creo. Sí, qué buena idea, sí, eso me gusta mucho. Muy buena idea, ¿verdad, Nami.exe? Pero bueno, aparte también de eso, te iba a decir algo. Pues ya que estamos juntos y esto va a ser algo de nosotros, te iba a decir que... Sí, 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 este... Sí nos podríamos dar, no sé, algún besito o algo. ¿Un beso horrible? ¿Un beso horrible? Así feo, espantoso. De los peores besos que vas a tener en tu vida, te lo juro. Uy, eso sí me gustaría, a ver. ¿En verdad? A ver... Sí. Ese... Ay, estuvo espantoso. A ver, otro, otro. Ay, ese estuvo también igual, horripilante. Pero bueno, esto yo creo que aquí va a ser nuestra juntas, ya que vamos a estar tú y yo. Y no sé, de pronto algún día tendremos quizás un aliado más, un hijo o algo así. Ay, sí, podríamos tener uno para que nos ayude nuestro plan maléfico. Así es. Estaría muy fenomenal, Nami.es. Pero bueno, a ver... Yo ya me voy de aquí. Y bueno, te voy a dejar aquí porque esta debe de ser un asito horrible, así que te abandono. Adiós, Nami.es. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, MiniMami.es. Nos vemos mañana. Ok. Lo hemos logrado, amigos. Así que ahora nos toca hacer un plan maléfico contra esa Nami, contra ese Mini Marvin. Pero bueno, si les gustó, recuerden suscribirse a este canal para seguir haciendo videos. Dejar su me gusta y comentar qué les parece estos videitos de MiDeMarvin.es. Sí, nos vemos en un próximo video. Adiós.